Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe, por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Un Dios soberano y suficiente. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Salmo 55, versículo 16 Sí, tengo que orar. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué cosa mejor puedo hacer? Vendido, desamparado, afligido y engañado. Oh, mi Señor, a ti clamaré. Mi ciclaj está reducida a cenizas. Los hombres hablan de apedrearme, pero he esforzado mi corazón en el Señor, el cual me sostendrá en esta prueba como me ha sostenido en tantas otras. Jehová me salvará. Estoy seguro de que lo hará y declaro mi fe en ello. El Señor y ningún otro me salvará. No deseo más ayudador y no confiaría en brazo de carne, aunque pudiese. A Él clamaré por la noche, por la mañana y al mediodía. Y no clamaré a nadie más, porque Él es el Dios todo suficiente. No puedo imaginar cómo me salvará, pero sí sé que lo hará. Lo hará de la manera mejor y más segura, y en el sentido más amplio, verdadero y completo. El gran Yo Soy me sacará de esta prueba, y de todas las pruebas futuras, tan ciertamente como que Él vive. Y cuando llegue la muerte y todos los misterios de la eternidad vengan tras ella, aún será verdad el versículo Jehová me salvará. Esta será mi canción durante todo este día de otoño. ¿No es como una manzana madura del árbol de la vida? Comeré de ella. ¡Cuán dulce es a mi paladar! El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Leamos Deuteronomio 15, 6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!